¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, la reina Camila está haciendo un poco también de sustitución del rey Carlos III por ese cáncer que padece y un experto real ha querido, en lenguaje no verbal, digamos, que ha querido explicar si ha dado la talla o no. En un breve comunicado vamos a ver exactamente qué es lo que habría dicho sobre la reina Camila. Si ha estado a la altura o no, o si realmente le gusta lo que está haciendo, si está ahí un poco por amor o no al rey Carlos III y si le nace un poco de dentro los actos oficiales que estaría haciendo, que como sabéis, después de haber hecho algunos actos oficiales se ha tenido que dar un descanso porque no lo estaba pasando bien, estaba como muy agobiada. También hay que reconocer que igual le pasa también a la reina Sofía, oye, tienen unas edades avanzadas y bueno, es verdad que no están cargando sacos de ese evento, como yo digo, pero bueno, también es verdad que ella no estaba acostumbrada a tantos actos oficiales, realmente estaba como segunda de a bordo y ha caído un poco el peso de la responsabilidad tanto en ella como en el príncipe William por lo sucedido con Kay Middleton. Así que mi gente, si os parece, comenzamos. Y es que como os decía, pues la reina Camila también está pasándolo bastante mal y bueno, buena prueba de ello es que ha tenido que tomarse unas vacaciones además empujadas, según el rey Carlos III, por él, ¿no? El hecho de decirle, oye, descansa un poco, vete a tomar unos días. Es verdad que ha sido todo muy raro porque él se está cuidando, se está, bueno, tratando ese cáncer y realmente que ella se haya ido sin él, no sé, yo no lo veo muy lógico. Pero bueno, en fin, cada costumbre de cada familia y de cada país es distinta quizás y a lo mejor, no sé, es normal. Pero bueno, la reina Camila mantuvo la cabeza en alto mientras reemplazaba al rey Carlos III durante su última salida, un experto en lenguaje corporal ha compartido su análisis de la reina Camila después de que ella reemplazó al rey Carlos en el servicio real anual de Santo Domingo mientras continúa recibiendo tratamiento contra el cáncer, como sabéis. Bueno, según The Mirror, la reina Camila mantuvo la cabeza en alto cuando reemplazó al rey Carlos en su última salida y no se sintió intimidada, dijo un experto en lenguaje corporal. Es decir que, bueno, hombre, oye, ya lleva bastantes años con el rey Carlos que aunque haya estado siempre en segunda de a bordo, evidentemente estamos hablando de que lleva muchos años a su sombra y sabe perfectamente cómo funciona ya esto, evidentemente. Con lo cual tampoco es de extrañar para mí que, bueno, al final ella pues lo haya hecho bien dentro de lo que se le pide. Bueno, Darren Stanton dice que la reina se comportó con facilidad similar a la difunta reina Isabel II. Segunda, ojito, la comparativa que están haciendo, ¿eh? La excursión anual de Pascua se produce cuando la reina Camila reemplazó al rey Carlos en el servicio anual Royal Family Mountie en Westershire, en el que la realeza distribuyó obsequios a 75 hombres y 75 mujeres en nombre del rey en la catedral de Worcester. Espero que los nombres no fueran muy largos porque si había que nombrarlos a todos, madre mía, 75 por dos. Stanton también añade que Camila se tomó su tiempo durante su compromiso real sin sensación de prisa, es decir, que no estaba tensa ni estaba forzada, sino que, digamos, no tenía prisa del hecho de acabar porque no estaba nerviosa y lo estaba haciendo bien. Lo que sugiere es que no se sintió presionada cuando sustituyó al rey. Además, el experto consideró que la reina Camila ha encontrado su lugar y se siente contenta con su lugar. Stanton también dice que Camila tiene características similares a las de la princesa Anna y su nivel de fuerza demuestra que no se desmoronará bajo presión. Insisto, es que no estamos hablando de Meghan Markle que lleva con Harry X pocos años y no ha ejercido prácticamente nunca, ¿no? Es que estamos hablando de que lleva con él muchísimos, muchísimos años con el rey Carlos III y evidentemente pues sabe soportar la presión, ¿no? Es verdad que nunca se ha visto en esta tesitura, es verdad que hasta hace dos años ni siquiera era reina y bueno, no lo está haciendo mal, ¿no? Según este experto. Bueno, el experto en lenguaje corporal dijo, cuando miramos a Camila a salir del vehículo está claro que se siente segura y fuerte. Digamos que ellos pues saben valorar, ¿no? A la hora del objeto, de la posición física, del desplazamiento, la forma de caminar, de hablar con la persona que tienes al lado, ¿no? En los actos oficiales, pues él puede ver cosas que nosotros a lo mejor no vemos, ¿no? Entonces es importante saber si la reina Camila ha podido superar la presión de que no esté Kate Middleton, de que no esté el rey Carlos III y de que William también por momentos no esté. Ahora, por ejemplo, William está de vacaciones hasta después de Semana Santa. Bueno, creo que es hasta mediados de abril en concreto, no volvería, así que ojito. Bueno, se comportaba con soltura, sin signos de nervio o malestar. La forma en que se comportó e interactuó durante la visita fue similar a la de la difunta reina. No serías capaz de detectar muchas diferencias entre ellos. Bueno, hablando en nombre de Betfair Slots, el experto añadió, la apariencia de Camila se ejecutó con confianza, audacia y mucha confianza en sí misma. Mantuvo la cabeza en alto con los hombros hacia atrás. A ver, yo sé que a ellos les enseñan la forma de caminar, de posicionarse, pero una cosa es que te enseñen y luego, y que tú lo sepas hacer. Y otra cosa es que tú, en un acto de tres horas, estés las tres horas impolutas, ¿no? En este caso, de que te salga toda la perfección, porque al final, inconscientemente, pues te dejas caer, agachas la cabeza, los hombros... Y no, 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 ella parece ser que estuvo bastante correcta, ¿no? Su postura corporal estaba perfectamente alineada y se tomó su tiempo. No había sensación de prisa, lo que nos dice que se lo tomó con calma y no se sintió presionada. Camila se ha adaptado a las subresponsabilidades como reina, también vemos sus pies separados, lo cual es significativo, ya que nos dice que no está apurada, no se siente intimidada y cómoda en su entorno. Nos fijaros, ¿no? Hasta por la forma, la postura de los pies, ellos son capaces de detectar si estamos inseguros o no, ¿no? El hecho de que tengamos los pies más juntos o que las manos, ¿no? El otro día recuerdo que hemos estado también tratando temas de expertos en lenguaje corporal, como la princesa de Gales, Kate Middleton, pues bueno, el hecho de frotarse las manos era como para, bueno, sentirse más segura, ¿no? Pero de quitarse un poco la ansiedad y los nervios, era un poco como, ¿no? Estoy aquí, tranquila, relájate, estoy conmigo misma, me estoy autodando cariño. Y era una forma también de, son cosas que a lo mejor nosotros no sabemos, porque no nos dedicamos a estos, pero que son curiosas y todo esto está estudiado, o sea que al final no es ninguna mentira. Bueno, se produce justo cuando la reina ha tenido que asumir más responsabilidades después de que el rey Carlos esté recibiendo tratamiento por su cáncer, de modo de recordar que una vez a la semana el rey Carlos III se reúne, o al menos eso es lo que hacía antes con el primer ministro británico, y realmente pues lo sigue haciendo. Es verdad que no puede ser actos oficiales como tal, de estar tres horas de pie y demás, pero bueno, está sabiéndose acomodar, está intentando darlo todo por el Reino Unido y la verdad que entiendo que es de agradecer, ¿no? Bueno, si bien no asume tareas públicas, continúa trabajando entre bastidores, mientras tanto la princesa de Gale también está fuera de la vista del público, mientras comienza una quimioterapia preventiva para el cáncer que se detectó después de su cirugía abdominal mayor en enero. Bueno, también hay que recordar que esta cirugía preventiva, perdón, esta quimioterapia preventiva, estuvimos viéndola ayer en un vídeo en InfoInfluencer, realmente esa palabra no existe, o sea, no es que no exista la palabra, no existe el término quimioterapia preventiva, o sea, o te la das o no te la das, o sea, parece ser que dártela por si acaso eso no existe, o sea, los médicos te hacen pruebas y si ven que hay algo, alguna mínima posibilidad de que lo tenga, mediante prueba, preventiva, pero si ha dado negativo, normalmente no se te pone quimioterapia, con lo cual eso de quimioterapia preventiva como que no existe, ¿no? Nos quedamos un poco profe en el día de ayer, pero bueno, realmente si dice que eso es así, será así, ¿no? Al menos en el país en el que está hablando este señor, ¿no? Bueno, mi gente, la reina Camila, que está dando el dos de pecho, lo está haciendo bien, parece ser, según un experto en lenguaje corporal. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.